Si lo levanta sin que se caiga ninguno, tiene un premio Bolivia. ¡Oh! ¡Ay! ¡Para ser lichy! ¡Ey! ¡Lichy! ¿Y por qué no es rojo? ¿Y por qué no es rojo? ¡Mira! Esta es de tomate, esta es la que me gusta. Me parece jengibre, parece. Parece jengibre. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama esa? ¡Mira Francis! ¡Ay qué belleza! Ni yo cuando saqué la botija cogí tanta lucha. Pero tiene un sabor distinto a la japonesa. ¿Cómo se llamará esta? Señores, pero yo creía que era macé, mira. Sí, porque la macé es una hoja ancha. ¿Le está pasando el tiempo? Yo voy a llevar para sembrar. Acá hay frutas que son hembras, hay frutas que son machos. Miren la otra fruta, miren Bolivia, qué fruta. ¡Ay mira esta! Tiene un sabor... ¡Este! Huele a olio, dice Francis. A olio. Bueno, este sabor está un poquito rarito. Esto es una cosa... Limón es dulce, derecho. ¿Y por qué será que le pones esto? Mira su leca. ¡Ven! 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 Le pones el paseo en majarete. ¡Ay! Pegando al suelo casi. ¡Miren eso! Están en oferta las guayabas ahí. Esa agua que baja de la loma. ¡Fría! Hoy me dejaré este cojito, que lo hizo una amiga ahí. ¡Apográfico! ¡Ah! ¡De nada! ¡Ay yo no! Y a ti esto, salita tinta. Es frío, ¿verdad? Eso lo hizo una amiga con mucho cariño para regalarlo. ¡Ay pero qué bueno! ¡Qué gracias! Bienvenidos a la vida del campo de Heredeo. Hoy estamos en un campo de Jarabacoa. En La Lomita. Un campo hermoso que hemos estado antes ya. Pero hoy en un nuevo video. Esperamos que ustedes lo disfruten. Vamos a buscar a Jesús. Jesús, que también ya lo han visto. La mayoría de los seguidores. Él anda para su conuco. Vamos para allá. A ver en qué está. Por ahí. Vea, oliva como están las guayabas. Ya me suena. Ahora por este tiempo las guayabas vienen bueno entonces. Se las mata más aquí, me suena. Pero y esto que están aquí, vea. Esto. Esto de que pollo, vea. Que le dicen algunos. Pollo, vea. Vea. Vean señores como que se dan los aguacates en el campo. Vean señores como que se dan los aguacates en el campo. Vean. Vean. Pegando al suelo casi. Vean. Vean. Que Dios lo bendiga la aparición. Ojalá que ese álbum no se quiebre. Vean. Vean. Pero para acá es que hay bolívaras. Vean señores. Vean. Vean. y puede que hay muchos de verdad. Y para allá arriba se tiene una aparición. Nos fuimos adelante entonces por aquí, Zuleka. Por ahí anda Zuleka, allá atrás, otra amiga también que nos acompaña, y a Bolívar que ya lo vieron. Entonces por donde es Bolívar? Más para adelante el caminito, que es tallo tal. Más, ¿cómo estás bajando? Ahí se puede ver, ahí se puede ver que un bolívar. ¿Por aquí le entramos? Están sembrando muchas tallotas entonces Bolívar para acá. Aquí es que vengo para hacer un jugo de guayabas, aquí están en oferta. ¿Están en oferta las guayabas ahí? Sí. ¿A cómo? ¿A cómo están? A diez por una. Bueno, aquí están. El que venga abajo de la mata la consiguió regalada. Aparecen unas cuantas. Ah, es como una chojerita ahí. ¿Será? Vamos a ver. Ah, es un tubo que tira el agua porque se forman las chojeritas ahí. Y ahí se da la yautía. Estamos debajo del tallotal aquí. Vamos a devolvernos porque es más fácil por aquí. Sí, sí. Ah, qué bonito el palmar. Nos vamos al paseito de todos modos ahí para esperar a las mujeres. Esa agua que baja de la loma. ¿Fría? ¿Está fría? Sí. 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 Vean cómo están las yautillas para toreo aquí. Para toreo o para los que quieran usarla. Para toreo, para toreo. ¿No era por aquí el caminito? Derecho. 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 Bien macota. Un secadero. Mmm. No, seguro de café, ¿verdad? Sí. De secar café, vean. Este es un secadero. Me acerca mucho que se está con el aire. Ahí. Sí. Esa bella de té. Cuidado que no se derrumbe, sí, porque tú estás aquí. La bella de té víctima que es aquí. Pero la mata de jaba y la de Tayota se están apoderando. De los plátanos. Wow, qué belleza. De aquí es que se ve bonito con el mogote allá de fondo. Una pintura. Qué belleza. Qué belleza. Qué paisaje tan hermoso. Qué otorga. No ropa. Tampoco. No ropa. No hay. No hay. No hay. Eso está. Despercadero está preparada. No hay que comer. Es. No hay. Es. No hay que comer. Una de pulpadora que tienen aquí. Bolívar dice que la prepararon para que un motor sea que la mueva. No tienen que moverla a mano con esto. Con una máquina de un motor la preparan. Yo tenía mucho, mucho tiempo que no veía ni esta matita con la cuchilla. Yo pensaba que tenía una cuchilla, que era una flor. Esta matita tiene una moradita. Esta moradita. Pero no se ve bien como ella, ¿no? No, como una mora. Parecía la Santa María, pero es blandita. Ah, blandita. Eso lo iba a decir. La Santa María. Se parece. Esa no lo he puesto yo a ver más nunca tampoco, la bolita de Santa María. Yo quiero llevarla a ustedes allá. ¿Usted sabe dónde hay una? Yo sé dónde hay varias matitas. Si no se han... No se han dañado. Ajá. El color. Mira. Esta verde. Está empañadito, vea. Ya no tiene brillo. No, ya ese está lleno. Cuando empiece a madurar, se van poniendo morado. Morado. Bolívar dice que eso es lo que se pone en morado. Sí. Sí. Ah, pues así, sí. Ah, pues así, sí. ¿Se va a bajar? ¿Se va a bajar? Vamos, vamos. Recoge el café. Me dejaste en Macuto, ¿verdad? Ay, Macuto. Los dos se quedan, entonces me miedo. Me siento desarmado. Sí. 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 Es el alambre. Para darle fuerza a los palos de aquí del lado. Pero si le ponen... Esa es Andrea, una amiga que anda con nosotros hoy. dejan trace. Arty. Ok, hay fruta que son hembra y hay fruta que son macho. Hay todos los los que son motones y todo lo que dicen lo cacho. Jajaja El señor dice que es una parra de calones Bueno El caballo está bastante pico El caballo está bastante pico Y esự Muchas gracias El caballo de terror Este es la lomita Jajaja Esto es la lomita Esto es la lomita La Lomita, un campo que era al sur del pueblecito de Jarabacoa aquí se divide el camino aquí no estamos seguros se va a subir un chin por ahí para darle una voz mientras tanto vamos a ver estas florecitas las flores que se dan a la orilla de los arroyos como un nacimiento de agua un nacimiento de agua está bien fría está frísimo con estos calores bueno pues encontramos más que sea como una piscina y tal vez se bebe allá es donde son, ellos tienen como una piscina aquí natural es un ampozo ah sí, allá hay una pileta bonita de agua bueno, eso está refrescante estamos debajo de una mata de amapolas es para allá parece que es para allá por esta bolita vamos a seguir por allá entonces va a subir por aquí allá vamos ok al final no estamos entendiendo bien si es que Bolívar dice que sigamos para donde está él o por donde íbamos nosotros Bolívar 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 parece que era que siguiéramos por allá ahora se perdió Bolívar Bolívar por aquí encontramos a Jesús aquí mira estaba yo por ahí rellevando la yaltilla mmm cómo está usted Jesús qué bueno cómo le ha ido cómo le va bien gracias a Dios todo bien no se preocupe gracias Bolívar Jesús bien, bien rellevando yaltilla rellevando y usted cómo le va estamos bien hola Jesús cómo está bien, bien gracias está cansado yo no ¿cómo está usted? ¿cómo le va? bien yo le andan buscando a usted el sanguí está ahí para irme a ver para abajo no sabía nada que yo le gustaba no 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 sí le caímos aquí de sorpresa no porque tiene una sada fuerte grande es una sada repasándole yaltilla sí es una espesa mucho no sale grande sí eso veo yo porque tu palo se ve que es fuerte es una sada media grande esa un palo de guayaba es que tiene eso de de cañito de cañito qué bonito está como lijaíto es la mano que lo lija la mano lo lija yo palía barro cuando yo era muchacho y esos palos ponían como que ni una pulidora los ponían sí yo subí pues yo pensé que tarde no lo hallaban no estaba pero estaba pero usted llegó hasta dónde para llevar no yo vengo de allá entonces yo fui a llevar una cosa para entrar a la nevera a mí está allá la nevera el marido de la doña me dijo a mí después de ese rancho tú sigues todo derecho todo derecho cuando llegan unas ramaditas pequeñas tú lo llamas sí estaban para allá estaban para allá para allá media alta media alta para allá arriba cuando venía allí arriba me dijo ese nuevo oliva que anda ahí venía ahí uno lo reconoció pero ya usted viene bajando como que va para la casa pues la voz que me llamó usted bajó ah que me llamó ah ok ah no pues no se apurete pero usted va para la casa ahora sí ellos se han vaciado ah usted va al receso de las dos y vuelve se va junto con ellos ok ok no pues usted tiene que terminar ah pues usted mismo no sí pues nosotros no no Manuel le pagó medio día a Miguel a Miguel creo que ya va a salir la voz casi es que en un reloj se va a hablar si usted tiene que volver ahora no se apure que como quiera nosotros hasta queremos ver con un poquito suyo ajá pues van para allá entonces vamos a verlo pronto bueno vino de una vez y quiere descansar no no estamos cansados habla la verdad no en serio no hay que descansar hay descans hay que repitir eso claro de aquí pita raya 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 le da su agua bueno dios que no da el agua ay pero y para allá está guineo maduro usted oye guineo maduro yo nada más como un par de días a la semana de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo hay que tomar ahí que tomar hay que tomar ah ya oye yo no se porque a todos los campos que yo he ido siempre está dañado ayá esco que dañan la charpada funciona hay que esperar Como que baja un tiempo, le está dando el sol al tubo. Se evita que es muy caliente. Ahora cuando el tubo, las que tienen en el tubo, están listos. Como no están tejados por ahí. No, ya se enfrío bien. Ustedes no van a beber Bolívar. Bolívar que si no... Ahí está abajo. Ahí está abajo. Ah si, la suya de los tiempos míos. Ahí bebió. Ah ya Bolívar bebió. Ah, Bolívar nos cogió alante. Ah, porque cuando usted quiera es sucio. No, mira ese. Y eso, lo suyo queda por aquí también cerca. Está por ahí de aquel lado allí. Ah. Ya la va a dejar ahí la tarde. Ah, ya la va a dejar ahí la tarde. Ah, ya la va a dejar ahí. Ya no va a dejar más. Es lo que hace ahora que sube, comenzar un chin. Y después va para la casa. Ah. Ahí va. Yo voy a salir por aquí y para allí, pero... Ah, va a volver a dar una vuelta para con nosotros. Voy a dar una vuelta para allá. Sí. Ah, pues está bien. Sí. Nos miramos ahora entonces. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ah, ok. Por una entrada que hay. Ah, ok. Por una entrada que hay. De abajo de esta tallorta. Uh-huh. Pero está allá para que la ve. Sí. Esto es bonito, bonito esto para acá. Sí. Así. Mira. Es una guayaba. Es una guayaba. Se veamos. Ah, ¿no? Ahí está. La voy a probar y a ver. ¿Ustedes dicen que no sirven? ¿Me voy a ver si encuentro? Sí, son de clase. Jesús, ¿cuántos años tiene usted? Ve a ver si hay guayabas. Miren, miren qué guayabitas. Está un poco golpeada ahí, pero... Sí, se está golpeando con la piedra. Vea que está la piedra brincando ahí. Bajo de allá arriba está. Una guayabota. Bajo de allá arriba. Yo tengo un naranjo. ¿Naranja? Toma. Ah, es una naranja. Toma. Ah, ustedes van a tirar una foto. Esta naranja también bajó de allá, Jesús. Dígame, Jesús. Te digo yo que hubiera llegado conmigo antes de hacer la foto. Ah, pues vamos a hacer una foto. Sí, todos en grupo. Mira eso, mira eso. Ay, señor. Por un tanto. Mmm. Wow. Javier, pero ¿cómo va a ser? Esto usted dice que no sirve. Digo yo que no la hemos usado porque... Ay, es que no la hemos usado. Que viva la viva del campo. Tiene razón. ¿Por qué no lo ha usado? Razón. ¿Por qué no lo ha usado? Tiene razón. ¿Usted le dice razón a los gusanos? A los gusanos le digo razón. Oye, Franklin. Tiene razón, ¿eh? Un par de siete. Jesús tiene... Setenta y siete años. Setenta y siete años. Y miren donde siembra la tierra. Ay. Que no sirve ninguna. ¿Cómo va a ser? Bueno, posiblemente... Ya ves. Pero esto se llama... Es que cogen gusanos. Es que cogen gusanos. Es que cogen gusanos. Se cocinan que se hace como ya. Yo así me las comía en Colombia. Uno las pone a cocinar. Y luego las metieron al licuador y les dice. ¿Como un sancocho de guayaba? No, un jugo verde de guayaba. Ah, que ahí sale todo molido. Ahí sale molido la proteína. Ah, pero usted sabe lo que aquí hacen. Que las rajan. Y le sacan todo eso de dentro. Y se comen la caca también. Ah, entonces ve una manera de hacerla. Es que uno lo parte. Pero déjame ver. Perdón, Andrea. Que no es hoy bien la explicación tuya. ¿Como es que se hace allá en Colombia? Como nosotros lo comemos. Le decimos jalea. Y lo partimos. La ponemos con azúcar y agua. A que hierva, 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 hierva. Entonces mata todo. Y luego a la licuadora. Y ahí los gusanitos se disuelven. Y uno se los come. Así se ve mejor. No, si no es la proteína. Sí, porque le sacan la masa de adentro. Pero entonces aquí es como un dulce de guayaba. ¿Cómo es humo? No, porque... Es un dulce. Es un dulce, pero así hacemos el jugo también. Pero con verde. Ah, no. Con la amarilla. Ah, madura. Pero yo esta, si me dan una, yo lo pienso hacer. Ay, sí. Es que esos gusanos son, la misma palabra lo dice. Son sanos. Y en inglés good, good y sano. Son dos palabras buenas. Solo recuérdame. Ok. Ahí usted la guarda. Venga Jesús. Vamos a guardarla ahí. Vamos a hacer la foto en grupo. La masa se lleva allá. ¿Quiere masa? Yo no sabía que los racimos siguen hasta para eso. Pero mira el racio. Sí. En el centro. Es tan bueno en el centro. No, no. Si canta un bobo en menos de cinco minutos es porque va a llover. No. No. ¿Todo esto lo ves de bote? No, no, no. No, no, no. Es un grillo donde va ahí. No, no, no. Pero vea como van los racimos ahí Jesús. Sí. Wow. Esto es demasiado para él Jesús. Ay, usted qué. Vea como van los racimos Bolívar aquí. Ah. Ah. Ya aquí estamos comenzando a ver la. Sí. Vea batata. ¿Quedaron bien? Sí. Ok. Sí. Esa es batata. Ah, usted tiene batata aquí también. Vamos a ver. Aquí mismo va. Y esto, ¿de qué es la mata Jesús? Eso es de una bolita. Vea como está allí. De esa bolita no quiere ser. Qué clásico. Ah, de amasé. De amasé. No. No. Ese no es amasé. Ese no es amasé. Ese no es amasé. Ese no es amasé. Sí. Sí. ¿Pues cómo es eso? Que se comen. Oh. Ay, pero ese es lichí. Ey. Lichí. ¿Y por qué no es rojo? Lichí. Mira. Zuleca lo dijo que era de lichí. Sí. Ah, y por qué no es rojo? Mira. Bolívar y yo. ¿Por qué no es rojo? Porque ya se le pasó la temporada. No. Eso está en salud. No. Ya está cayendo. Bolívar y yo hablando. ¿Ya se está cayendo? ¿Cómo? Bolívar y yo hablando de eso esta mañana. De que Bolívar tenía una matica y se le dañó. ¿Este? Sí, esto es lichí. No. No hay que decirte que no es rojo. Pero lo que está allí muy bueno. ¿Tú lo has probado? Limoncillo japonés. Limoncillo japonés. Pero yo creo que este es de otro tipo. Este es de otro tipo. Este es de otro tipo. Este es de limoncillo. No es limoncillo. Ah, pero este será una versión dominicana. Sabe un poco distinta. Sabe un poco distinta. Sabe un poco distinta. Cuidado si nos jubilamos. Se come de verdad eso. ¿Se come? Sí, aquí. Pero tiene un sabor distinto a los japoneses. Es bueno. Es bueno. No sabemos qué fruta es. Si la conocen. Y en los comentarios no quieren poner el nombre. Parece lichí, pero... Está buenísimo. El sabor es como una liga entre piña y otra fruta. ¿Verdad? Es lichí en la vida. Sí, es tan bueno. Sí, es tan bueno. Pero no es el mismo sabor del otro, de rojo. Sabe otro tipo de lichí. No, porque por aquí hay otra. Que son de una barrita. Con una macea. Bueno, yo enseño. Hay otras frutas raras. Jesús dice que hay otras frutitas por ahí. Hay otra fruta rara. ¿Cómo se llamará esta? Señores, pero yo creía que era macea. Mira. Sí, porque la macea es una hoja ancha. Está riquísimo. Increíble. Bueno, cada vez conocemos más fruta diferente en el campo. En el campo dominicano. Miren. La sorpresa que se lleva uno. Está delicioso. Da un sabor como a nabo de repente, pero sin picante. Está un poquito más grandecita. Déjame ver, Bolívar. Más tupilla. Jesús dice que ya le está pasando el tiempo. Oh, sí. 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 Yo voy a llevar para sembrar. Miren la barrita. Vean. Jesús. Usted dice que es difícil de aprender. Ah, sí. Digo, yo. Yo la siembro y nace. Sí. Bolívar tiene buenas manos. Bolívar. Es una pared, se quiere una pared. Guau, pero que sorpresa. La nube sigue creciendo allá. Es el pichón. Es el pichón de nimbo. Wow, pero usted le llevó mucho, Jesús. Sí, pero yo tengo otro ahí. Ah, hay otro amigo que le está ayudando. Mira, este es transparente. Sí, pero este abuelo es bonito. No, 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 no. ¿Cuál es la matita que usted dice que tiene la varilla para arriba? Usted verá, ahora me voy a enseñar, es para tu niño. Pero que no tiene, se le cayó en la fruta o no le cayó. No, no, se le cayó en la fruta. Es una fruta rara que he hecho. Parecida a esta, pero es más chiquita, o sea, la fruta. Y después dentro es negra. ¿Negra? Negra, qué bien. Pero una mía ahí también. Adiós, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, pues dentro es negra. Ah, miren la otra fruta, miren Bolívar, qué fruta. Ay, mira esta, qué. Mira, Zulí. Dos frutas raras, muy conocidas. Esto se come. Esto se come. ¿Esto se come? ¿Esto se come? Es buena también, vamos a probar. Es negra la fruta. Vamos a ver. ¿Y no se le sabe el nombre, Jesús? No, yo no sé de esto, porque fue un hombre que la trajo aquí y que compró la propiedad. Oh, sí. Ay, sí. Ay, cuidado. Yo no voy a comer esta, ¿no? Es de que usted se le sabe. Es así, negra, pues dentro. Así es negra, son negras todos. Esa es una mezcla. Pero no voy a comer esta, ¿no? Bolívar, no. No. Bolívar, cuando vio la apariencia, como que no tiene suerte. Ay, pero está rica. ¿Es verdad? Andalá a probar, dice que está rica. Ah, pues voy a hacer, mira, si te digas que está lleno. Dame ver. Bueno. Tiene un sabor. Sí, un sabor rarito. Pero sí, es un sabor conocido. Ustedes tienen seguro. Bolívar, no entró en esta. Jesús, te la come esta. Huele a óleo. Huele a óleo, dice Francis. A óleo. Y le ha pigmentado todas aquellas abejas, las que son buenas. Ay, como que hay anestesia. Bueno, este sabor está un poquito rarito. Sí. La otra es un sabor. No, esta sí está muy buena. Huele. Entre ustedes, ven la vuelta hacia ahí. Ven, ahí ve. ¿Por allá? Para que suban ahí arriba. El sabor es comestible, sí, pero no es tan... Bueno, para los gustos, los colores. Tiene un sabor a algo que yo he probado. ¿Por qué nos vamos por allá y no por ahí? Mira la flor. Sí, por aquí estamos hallados. Tiene un sabor como ese jugo... A esos jugos de sobrecitos. Sí. Pero allá está muy cómodo para ustedes. Así son las semillitas. Pero prácticamente semillas nada más. Ay, mira la florcita, qué linda es. Esa es mi piel más chichaja. Ay, como que me dio cosa. Pero no se quita. No, vas a la vez, no importa. No se ve. Un acompañante. Si está más suave por acá, su leca. Ah, por allá. Sí, por acá está más suave. Sí, está mejor, pero. ¿Y a la vacina? Sí. No, ustedes tienen que quedar ahí, se pega para abajo. ¿Usted cree que no se va a hacer una cajita más? No, yo voy a... Pero aquí hay pañita también. Este es un tigre y está con el montano. ¿De rojo? Sí, de los rojos. Estos son de los rojos. Pero ya no tienen. No, es la misma que aquella, seguro. No, mira. Mírala. Ah, seco en el suelo. Seco. Ah, pues ese es lichis rojo. Jesús le está diciendo a Bolívar que este es hecha una frutica roja. Ese es lichis rojo. Es el tamaño del limoncillo. Mira aquí, pero está seco. Sí, sí. Y vea, el cuervo es como un perú. El cuervo es como un perú. Sí. El cuervo es como un perú, le dice. Mira que la cuervo es como un perro. Sí, como rugoso. Rugoso, rugoso. Francis. Ah, ya está, puede comenzar la llovinita. Yo quiero la matita, vea aquí y te la vamos a conseguir. Con el sol. ¿De qué? La semilla. La semilla. Ah, sí. Las semillas que quedan en el suelo o nada. Si, te vea. O sea, que nacen, pero ya es esa cantidad. Yo tenía una semilla. Que eso, esto es una semillita grandecita. Sí, fuerte. Sí. Parecida a la de Zapote, pero más pequeña. Pero usted verá, es como allá morita semilla. Que hay acá y en todo. Ah, vea. O vamos a buscar ahorita. O ahorita vamos a buscar. Sí. Porque mire, yo quiero, yo tenía una semillita. Ya tenía el abril de la polla y me la sacaron. Y luego, yo creía que tú no podías responder. Sí, yo la pongo, yo la pongo en hacer porque yo, siendo mata, yo tengo allá naranja de eso de jugo de antes. Nacida. Sí, Bolívar tiene buena mano. Tiene buena mano. En cuestiones de mata, es un mata tan. Sí. Pero el limón me dice que yo lo leo. Mire, maestro, cómo está la yautía. Sí. 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 Tenemos que darle. ¿Esto es yautía, te lo ha sembrado usted? Sí. Yo. ¿De quién son esas yautías que están en una joya allí para toreos? Ah, esas son de una... Mira, Francia, pero no todas las manos. Ah, yo pensé que era lluces. No. Mira, a ver si me he conseguido una macega, pero si son guinacianos. Guinacianos. Sí, guinacianos. Sí, guinacianos. Aquí, habichuelas tiene usted Jesús también. Ve, veamos el guinacianos. Ya lo vi, ya. Ah. Ya lo vi, ya. ¿Qué fue? Está en el guinacianos maduros. Un guinacianos maduros. Ay, ay, ay. Ya lo vi, sí. Sí, güey. Sí, güey. ¿Y qué usted no le gusta a Jesús? Ay, no, ay, no. Yo no uso ni verde ni maduro. Sí, güey. Que Jesús no le gusta. Él lo tiene para que la gente se lo ponga. Le coja de tu blusa, suleita. Vamos a ver. Mira, Francia, lo que... Yo creo que le falta un poco. No, estos están al punto ya. No, le falta un poco. Está para dañar. ¿Qué es usted? Usted, lo comen, ¿qué lo comen todo? Mira. ¡Guau! ¿Cómo le gustan a Francis? ¿A mí? Y a mí también. A mucha gente. ¡Guau! Que uno no pasaba hambre. Mira guayabas, guineos y fruticas que nunca habían probado. Esto es una cosa... ¿Entre de la funda? ¿Funda? Sí. Y dejé el macuto yo. ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga! ¿La michela no caiga? ¡Venga! No hay más. ¿Ese cayó? ¿Ese cayó? Sí. ¿Ves la mata? ¿Como usted de frente a alguien? Muchas gracias Jesús. ¿Ves y lo maduramos ya? ¡Claro! ¡Claro! Si lo levanta sin que se caiga ninguno, tiene un premio Bolívar. Si no se le caiga ninguno... ¡Ya! ¡Pedió! ¡Anda! ¡Ya pedió! ¡Pedió! Es más para que usted vea quién soy yo, como quiera el premio va. ¿Usted le va a dar el premio? Un Dinéum Maduro. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¡Wow! miren con eso jesús con ese se hace una mata una mata una pan de plata el campo y el fruto de trabajo del hombre del campo dice jesús que están goteando los de abajo están sacochado pero bolíva vamos a dejar la mayoría de los pájaros aquí yo nada más me voy a comer me como dos y ya o tres a mí bolíva me trae de los que no están pintos así y a ti andrea cuáles te gustan ya andrea ya comenzó gracias bolíva más natural y no no lo venden no lo compran los guineos ya no lo compran los guineos si vimos un señor que va para el pueblo con un récimo grande a venderlo un solo guineo que uno baja de aquí a jarabacoa hay que descansar por el camino que linda la bichuelita con su florecita señor la vida del campo es maravilloso ya comí delicioso andrea si te quieres llevar otro es que sabes que es lo que pasa no me lo llevo solo porque se me va a majar a donde van a sembrar maní a sembrar el pedazo allá al lado de Tati del lado de Tati del lado de Tati del perro es el lado de abajo de Yarno el trama de mango que buenísimo para sembrar el pedazo si tienes y aquella se llama cero el de la de campo ese para allá llamaba un cabina ese es más para arriba de las ánimas llamaba un cabina 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 te vas comiendo cuánto ahí abajo porque hay una llave, tomamos agua yo creo que ya yo no como más dinero déjale agua a los pájaros, Bolívar y ahí están, los de ellos y que les dejó los mejores, están los más limpios, más palmados los cuatro ojos ah, pero vean, aquí mismo, nosotros estamos abajo de la mata, voy a decir, de que abrimos de la niña, de la niña sí, gracias queríamos que era por allá, ¿verdad? sí no, es que me voy a, para que se acerrara para que se acerrara para que se acerrara me voy a llamar a alguien o mea sí 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 ahora gracias sí ahora sí sí no me recuerda a mi abuelo no lo tienes aquí? un segundo me voy a poner este lugar no recuerda a mi abuelo mi abuelo. El palo. O el batón. Gracias. Ya, yo pensé que era como que su abuelo alguna vez le había dado un palo. Cuidado con esas matas, Andrea. No, no, que van a matar. Esa de aquí es fuerte. Usted la puede pisar. No, que... Un esfuerzo que hay que cuidar. ¿De qué? Que si uno se cae hay que agarrarse de los primeros. Sí. Ah. ¿Quién está acá? Sí. ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Sí. ¿Quién está acá? 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 No, no. Esa, esa. ¿Quién está acá? ¿Cómo se llama? ¿Zengibre? Esto lo llama la punta. Mire, vea la boliva, la mata. Vea la cosa de semillas. Vea, vea, vea. Sí, es lich. Vea, esa tiene semillas. Ah, tiene semillas, boliva. Boliva. Tiene semillas. Pero, quizá no sirven. Están pesadas. Están pesadas. Están pesadas. Sí, estas no sirven. Están pesadas. Es lo mismo. Están muy pesadas. ¿Y tú ves que se cayen? No sabes. No, que yo no subía. ¿Pero pasaron los? No, no. Después que los cubrimos, Manuel y yo, que estaban... Pero esta, esta es la misma, Jesús, que las marrones. La primera que vimos, que yo creía que era amacé. Amacé. Esto es como lo mismo, más o menos. No, no. Es diferente. Estas son liches, ve. Pero aquello es como una especie de liches. ¿Usted es de tamato? ¿Usted la conoce? Me parece jengibre, parece. Parece jengibre. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama esa? Esa es la pulpa, pulpa. Ah, pulpa. ¿Para qué sirve eso? Vea, vea, vea. Sirve para algo, Jesús. Ay, sí, eso sí, para señor. Ya ha pasado, Bolivia. ¿Para qué sirve la pulpa? Pero es raro que es la pulpa. Eso uno lo puede poner a vender, Suley, que pone una pulpería. Esas se venden para remedio. Para remedio. Para remedio. Este sí, para remedio. ¿Para qué sirve? Vea, vea, esta es la fruta. Ah, pero cuidado si es cúrcuma, ¿qué usted dice? Cúrcuma, y vea. Ah, es cúrcuma, yo creo. Es cúrcuma. Ay, sí, es cúrcuma. A ver, a ver. Cúrcuma. Sí, vea, a ver, André, una mata de cúrcuma. Sí. Cúrcuma es eso que le dice. Es muy caro. Es muy caro. Eso sí, eso es caro y se lo venden a los mercados. Es cúrcuma. Ay, está echado. Mira, cúrcuma. Es cúrcuma. Es cúrcuma. No la llevo porque de esta sí la comemos muchísimo. Ay, mira, qué chula. Esta sí la usamos. Es pero buenísima para todos. Mira, queda aquí entre la mata y la mata. Uy, esto es buenísimo. No hay una cota pluma por ahí. ¿Quién tiene? Yo dejé la mía. Ay, Dios. Esa es la cúrcuma. Con esto, mira esta puntita. ¿Quieres una puntita? Uy, mira, qué bonito es este. Bueno, ¿ustedes quieren? Porque yo... ¿Ustedes quieren? Esta es la que menciona Camilo Z, con la canción. Yo me llevo esta, Andrea. ¿Quieres? No, aquí hay una. No conozco bien esto. Mira, Frank. Si estamos sacando esto, tú a ver. Voy a poner mis habilidades de... Eh, mi madre... Con esta, vea, Jesús. La voy a sacar. Mira, qué lindo. Mmm. Qué horror. Andrea, tú lo... Nosotros la consumimos muchísimo. Sí, está bien. Gracias, Jesús. Andrea, ¿qué tú sabes de esto? Es antiinflamatorio. Es antiinflamatorio. No, ya lo vas a hacer. Está bien, Jesús. No te preocupes. Ay, Jesús arrancó muchísimo ahora. Mira, que belleza. Mira, mira, qué belleza. Mira, mira, qué belleza. Mira, mira, qué belleza. Mira, mira, qué belleza. No, hay que sacarla así. No, hay que sacarla así. Se pueden congelar, Andrea. Yo la voy a congelar porque esto es muy natural. Entonces, yo estoy segura que no va a haber ningún problema si la congelo. Mira, mira, cómo yo la voy a sacar. Ya ves. Mira, mira, cómo yo la voy a sacar. Mira. Mira, hay una mano. Gracias, Jesús. Una de ellas. Una de ellas. Una mano. Y el quincuatro. Y el quincuatro. Es una mata de cúrcuma. Ella nunca había visto una mata de cúrcuma. Sí, porque son como migas de jengibre. De jengibre. La mata de jengibre, entonces, es parecida. Sí. Muy parecida, pero es blanquita. De jengibre, Luis. Esto va a durar una hora. No. Mira, es que es grande y no la quiero romper. No la podría haber sacado, pero mira. No, no. Están sacando una botija. Se coge tantalucha. No, yo la voy a sacar yo, Bolívar. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, Jesús. Es que tuve confiado en mis habilidades en el campo, pero yo. Mira. Uy, mira. Y aquí hay otra, mira, aquí hay otra. Yo la voy a sacar yo. Ni yo cuando saqué la botija cogí tanta lucha. ¿Cuál botija tú sacaste? Ah, no, verdad que fue un abuelo mío. Tampoco, señor. No fue una botija, fue una batata. Una batata, señor. Y Franci bromeando. Después creen que es verdad que estoy encontrando una botija. ¡Wow! Miren. La bendición del campo. Vean. Miren, miren. Derecho. Para hacer los juguitos. Nunca pensábamos que íbamos a encontrar una botija en el campo. ¿Se hace jugo? Yo hacía así. ¿Tú hacía jugo? Ajá. ¿Y cómo lo haces? Yo le echaba un poquito de naranja, cúrcuma. Leche y azúcar. No. ¿Qué era más? Agua y había que echarle un poquito de pimienta. Sí. Sí. Para que se activa. Para que se activa. Exacto. Y creo que le echaba otro ingrediente pero no lo recuerdo. No. Lo iba ya. Pero era naranja, cúrcuma, agua y azúcar. Sí, pero un poquito. No, azúcar no. Entonces, agua, cúrcuma, naranja y ya. Y un poquito de pimienta. Ok. Un poquitito, solo para activar la cúrcumina. Esa se va a desagrir. Vente, la he hecho aquí. Lo que pasa es azúcar. Antes se consumía mucha azúcar. Y pasamos una carita. Y ya la gente, como se está sufriendo tanto de eso, está tratando de bajar el azúcar un poco. Digo, los gobiernos no, los gobiernos no la bajan. Depende de qué precio. No, con madera. Oliva, es de limón. En los tiempos de Balaguey, hubo una buena carcera de azúcar. Eso fue... Limón de dulce, ¿no? Terrible. Pero Jesús no se acostumbra a comer sin azúcar, sí. No. Unos fuertes. Unos matos. Déjate. Sí. ¿Jesús nos regala una mata? Bueno, este es donde mismo nace. Sí, la cepita. ¿La cepita nace? Sí. Sí, es mejor, Andrés, de la cepita. Sí, la cepita. ¿Tú hay acá? Yo te voy a hacer una cepita en una cuna. Ay Dios, pero esos son de los dulces, pero como encantados. No, dulces. Bueno, entonces parecen como si estuvieran encartados con agua. Toma. Toma. Limón de dulce. La masa está súper, súper hielo. ¿Con esa que se quita? No. Este es limón de dulce. ¿Tú no has probado? No. Limón de dulce, derecho. Oye, Franci. ¿Andrés no has probado el limón dulce? Nunca. ¿Tú nunca has probado? Ah, pues mira. Pero voy a pegar allí para que te lo comas. Pero, Franci, ¿tú no cargas tú? No. No cargas la cuchilla. Yo tengo una, pero es mi cartera. Cuando bajemos la llave. Mira, parece un limón agrio, pero es dulce. ¿Pero no es naranja agria? No. Eso es limón dulce. Limón dulce. No. Mira cómo se ven por aquí en la una. Estocando la cuchilla. Yo quiero saber. Mira. Esta está pequeña. Ah, ya sé qué es. ¿Cómo le dicen allá? ¿Cómo es que se llama? Voy a buscar el nombre. Voy a acordarme y ahorita les digo. Ya, esta sí he comido, sí he comido. Tú has comido y me gusta. Muy bueno. ¿Qué es el tallo? ¿Y a usted le gusta el suro de limón dulce? No. 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 Es súper. Usted tiene todo en el campo y no lo come casi. No enfoca la fruta. No enfoca la fruta. ¿Qué es el limón? Es el mismo. Sí. ¿Qué grande este tío hace? Sí. Ahora vamos rodando. Ahí hay, cuidado. Mirá, perdón. Ahí hay. Mira esa piedra. Sí. Mira esa piedra. La piedra como si fuera hecha. Sí. Ah, pero tiene esa pistola aquí también. Qué bueno. Ahí veo una mata de granada. No te entera. Ella te entera, sí. Pero esa de granada. Mira ya por aquí. De granada. Aquí está la frutica. Este rambón. La que nadie como que quiso probar. Ay, no. Esa te nos ahorra. Ay, espérate. Mira. Así. ¿Y este? ¿Lo bajo? Una chichara. ¿Está muerta o está viva? Es el caparazón. ¿Le quito? No, pero eso es porque me la pucha. Es de lujo ahí. ¿Qué? Ok. Ay, con palo uno se avanza muy bien. Ay, pero la mata de pitajaya va a dañar la de naranja. Vamos a tener jugo ahorita. Ya la está dañando. Esta es la pitajaya. Ahí está. Le echa una espinita. ¿Una qué es que tú dijiste? Espinita. Ay, ni pensabas que tú dijiste. Una chinita. Ay, ni pensabas que tú dijiste. Ay, ni pensabas que tú dijiste. No, no, no. Este, hablando de China. Esta es una mata de naranja. De jugo. Ay, qué guía, Flores. Esta tiene flor, esta pitajaya. Ay, qué guía tiene. ¿Y por qué será que le pones esto? Veo que Bolívar le está preguntando allá sobre esto Ay, pero suelo hace que tienen estas flores Las de Pistajaya Sí, yo creo que son ellas Sí, esas son las flores Pero qué hermosura, verdad, que no se toca Ay, pero es imposible no pasarlas Sí, no, no es bueno quizás Es la noche, que abren, igual que la del cayuco Uy, ese se me gustó Pero qué será el invento, los potesitos, hay que preguntarle a Jesús Quede fuerte, clave una espina No, no es pájaro ¿Es pájaro? Sí, sí, no era ponzoño eso No, porque los pájaros no tienen ponzoña Ay, y la, y la Los pájaros son los que vuelan Digo, hay otros que vuelan y no son pájaros Un dicho dominicano de qué pájaro ponzoñoso Que aquí, para los que no son dominicanos Aquí todo es pájaro Si no es un animal doméstico Si no es doméstico, es pájaro Cualquier, como dirían en otro país Cualquier bicho raro que le salga a usted en un monte Hay un pájaro Que se supone que deberían ser las aves solamente Avancemos En verdad, mira que las guayabotas tienen y no las cogen Hay como abejas por ahí ¿Tú las oyes, Francisco? Hay tanta brisa que no las oigo mucho ¿En las flores? ¿En las flores? Ya ve en las flores En las flores Ah, pero salimos por otro lugar Ya está tronando allá en Rebacoa Muchas gracias Miren, usted que recoge ese vineito Usted aquí en esto es bueno Déjame los otros y coma de esos Porque eso está más dulce Este galoncito, usted lo lleva, va para allá Hasta aquí es grande Nos llevamos Sí Pero tu vineito lleve Llenan mucho Cayó una lluvia buena, ¿verdad, Jesús? La otra semana para acá Sí Sí Gracias a Dios que la carretera no se dañó No se dañó Pero los caminos y los callejones se dañaron No, nosotros desayunamos bien Sí, y con estos vineos ya Usted come allá donde está tú, ¿verdad? No, es raro, como yo hice un chocolate Yo no como conmigo ¿Qué no? No Olga, ¿usted no está acostumbrado a comer a las doce? No, 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 somos de las tres para el antro o las cuartos No Para las cenas, ya después de las niñas De noche no como Yo de noche no como Por un lado es bueno así acortarse ya un poco Este es rojo la vacuna Yo también como a las cuatro, y lo más eso, porque ahora es muy inteligente. Si uno desayuna bien mucho, como a las cuatro y ya. Sí, soy yo. Yo le digo a este hombre que a las cinco yo cena y ya. Bueno, eso es una buena costumbre. Después de comer, después de haberse comido toquino, es que debe de agoblizar. Ya no, déjame ir a beberme un poco, señor. André, ¿tú quieres lavar la mano así, pero ahorita, tranquilo? Ah, ahora voy a probar el limón. No, no, estoy esperando una cuchilla. Una cuchilla. ¿Para qué? ¿Para limón? Ay, bebé. ¿Cómo que te la preparas? Ah, pero para limón, nada más hay que hacerle un mollito. Ve así como André se lo va a comer. ¿Cuánto lo hace así? Con la uña. Con la uña, ve. No, pero, mira. No tengo manicure. Mira, ve. André está preparando. No, ya André lo está preparando. Ella lo va a hacer estilo campesino. Olí a mí de los colines desde aquí, vea. ¿Dónde tenés? ¿Dónde tenés? Dos machetes. Ella lo va a hacer estilo campesino. Sí, estilo campesino. Rústico. El estilo de nosotros. El estilo de campo, estilo campesino. Pero si no le quitas las cáscaras... Si la conozco. Si la conoces. Si no le quitas todas las cáscaras, después te vas a ver amargo. Pues sí. Al final. Espera ese bolívar para allá. Vamos a ver. Enseña el cuchillo de bolívar. Ya esa chapa está despegada, güey. Ah, pues bolívar no es fácil. Entonces le da la otra. Creo que bolívar le ganó allá el que descubrió el agua tibia. Bolívar no es fácil. ¿Al fuego? No, nunca. El que descubrió que a ellos le estaban echando agua. Como dice Aaron, dice que Franci le estaba diciendo acerca del hielo y le estaba enseñando a Franci cómo hacer el hielo. Dice, es muy fácil hacer el hielo, solo tiene que poner agua en el refrigerador. Eso es uno de los productos más fáciles de hacer. ¿Quién le enseñó? Aarón. Es sobrinita pequeña. Sí, bolívar. Sí, bolívar. ¿Cómo le digo? Son de sabrina. 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 Un día venía yo bajando del mogote, gracias bolívar, por un camino, que no era camino, por una cañada, pero seca. Y lo único que encontré fue que no encontré agua. Tenía una seca que era allá, que no aguantaba más. Y con esto me quité yo la seca. Como hay tanto limón, ahora se me quito la seca. Cuidado si no era seca y era hambre. No. No era seca. Cuando yo estaba leyendo el abecedario, dije que no tenía sed, dije que aquí hay un problema. Gracias. Jesús, ¿cómo? No, está bien. Que a Jesús no le gusta nada. Miren, ese es grande. Lo quiere ahora, para pelarlo. Wow, ese es grande. Déjame verlo bolívar. Que guau. Vamos a dejarlo para que ya se lo imaginamos. Un señor limón. Ahí se fue el agua. No, tienes que abrir las rojas. Espera. Ven. Es que es automático. ¿Verdad que es eso? Para manchas. Es verdad. Que para la mancha de la corte. Déjeme ver. Sí. Ay, pero es una pena. Ahí se quita. Porque si no, eso le queda a uno la mancha una semana por ahí. La alga se la quitamos rápido. No se la quitamos. No se la quitamos. Gracias, oliva. Usted cría como que cría un pollo aquí, ¿verdad? Eso. Criaban. El chacho andaba a fiori. Gracias. Me llaman. Me cayó en el ojo. Me cayó en el ojo la naranja. Ahí sí pica. Ay, hombre. Pues echáte agua. Eso sí pica. Echáte agua. No, no, no. No, 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 no. 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 Ya acabó. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno. No, no. Una amiga me dijo que no es bueno mojarse la cara cuando uno está caliente porque le salen manchas. Ahora tuve que mojarme la cara. ¿Oje? Sí. Mmm. Cuando uno está caliente no es bueno de que mojarse. ¿Era verdad? Pues no sé. Me dijo ella en un comentario. La mancha no tiene uno cuando uno se mancha la cara con algo. Bolívar. ¿A usted le gustan las manzanas? ¿Eh? ¿A usted le gustan las manzanas? No. No le gustan. No le gustan. ¿Está viendo una? No. Ah, hay una por ahí. Móvela ya. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Eso está lejos. Andan lejos. Para la sombra. Están para allá. Andan unos aguacates. Ah, pues esos de paseo que están para allá. Para allá, ahí sí. Ellos se van al paseo los días para allá y van. Sí. Ah, mis palitos. Ah, mis palitos. Ah, mis palitos. Está creada la tierra ya está. Ahí está mano. ¿Dónde es eso? Vea, ahí, así. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vio. Ya lo vi. Wow, qué palma más bonita esa. ¿Le ayudo con esta? Ay, no, gracias. ¿Tú lo puedes llevar? No, ya lo llevo. Bueno, si nos matan esto para sombra, bueno. Y para comer abajo de esto. Esa parece de guama. Esa es la misma que cogimos allí. De la misma. Sí, pero que parece de guama de repente. Es de la misma. ¿Usted ha oído de oliva de gente que se han caído de una mata y que se han desguamado? Ay, sí. Ay, sí. Es de guama, se han matado. Sí. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Usted y este palo, no sé yo como se llama, que echa la fruta en la canilla. En la hoja, no, en el cuerpo. Ah. ¿Ves desde el tronco? Esa es una... ¿Echa fruta? Fruta negrecita. No voy a comer la semilla. ¿Pero no es la que vimos allí, la amarillita? No, no, no. Es el yao, ese yao y palo de la... Pero ahora no tiene. No, ahora no tiene. Se comen. Se comen. Qué raro, son esas matitas que están ahí, no se ven bien por la contra la luz, pero... Una fruta negra. Es negra como... Las pelotitas son negrecitas. Por fuera son negras. Son fuertes. ¿Como de qué tamaño? Como el pomo. Más chiquito que el pomo. Más chiquito que el pomo, redondito. Es igualito a... El limoncillo. Es igualito al limoncillo. Igualito al limoncillo, pero negra. Sí, de pelotitas, pero negro. Déjame ver, porque no es macadamia. No, no es macadamia. No, no es macadamia. No, no es macadamia. Ah, te conoce la macadamia. Sí, la macadamia. Sí, la macadamia. Déjame verle las hojas, a ver si... Ahí se nos da el cáncer. No, pero el palo parece de guayaba, vean, un poco. Como lucalito, que se le caja cara. Son cronco años. Y las frutas son negrecitas, y se va hasta el cojo. Desde el tronco. Desde el tronco hasta el cojo. Pero es todo el tronco, con todo la macadamia. ¿Y para qué tiempo hecha? Bueno, hace como seis meses pasan. Ah, yo veo aquí como unos cacaroncitos. Unos cacaroncitos aquí, pero secos. Seco. Qué raro. ¿Cómo se llaman esas frutas? Es una fruta rara. Bueno. A ver después uno la ve. Sí, después. Si yo quiero. A ver. Sí. Está rechazándola. Está haciendo mucho frutas. Sí. Bueno. No, no. Jesús, entonces usted vivió en la lomita, usted nació aquí, yo no recuerdo si le pregunté la otra vez. Sí, yo nací aquí. Ok, usted nació aquí. Yo nací aquí y ya viví en Santiago, en Contanza. En Contanza duré como trece años. ¿Como trece? Duré en Contanza porque el papá vivía allá y la mamá. Y después mamá murió en Contanza y papá se enfermó y murió en Santiago en casa de un hijo de ellos. Ok. Ah, usted ha ido a muchos lugares. Ah, sí. Y trabajaba allá en Contanza. Eso, pero echando días. ¿Con qué fruta trabajaba usted allá? En el ajo. Ajo. En el ajo, echando días. Echando días a peso. ¿A peso? A peso y a peso y medio. Ay, ay, ay. ¿Y para qué le daba ese peso? Ay, ese peso rendido. Ay, ay, ay. Ese peso rendía. Rendía. Ya que tiene. Fue en el año como en el 62. 62. En 1962. Ajá. Sí, porque todo es relativo. Se ganaba, se ganaba poco, pero rendía más. Rendía a los clavos. Rendía a los clavos. Sí. 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 Aquí vivió un señor llamado Tano. 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 Hiceo. Tano no está. Tano. 있고. porque me dijo un tío mío que yo creo no no él mismo no está seguro si fue aquí que vivió o fue en la pelada que la abuela mía también vivió en merced durán se llamaba y no lo aparentó como dice y no lo aparenta una vez que le dijimos a máximo que cuántos años tenía dice pero yo yo creo que tengo si yo tengo noventa y pico o cien no recuerdo y si no lo aparenta pero esto no yo creo que era la bolita de la bolita de la berenjena pero no igualita la berenjena y no se sabe cómo se llama pero no es palo de leche no usted la conoce palo de leche que sacaban jorqueta para la goma yo lo llegué a ver cuando yo era chiquito pero no me acuerdo muy difícil pero si acaso usted ve uno resumo me enseñe eso no como que no se parecen palitos hay muchas cosas que se han ido escaseando palitos duros entonces un palo de esos se atrevería a dar más leche con una vaca no se le saca más dinero que una vaca así bolita no que si con ese palo no va a un banco por ejemplo búsquenme tanto que le cogen miedo a uno cuando lo van con el palo en la mano y tienen que buscarse y tienen que buscarse este guacate cayó de la mata y le conozco las razones no se puede comer porque está rullido de ratones como es que dice la este guacate cayó de la mata le conozco las razones no se puede comer porque está rullido de ratones no vamos a intentar ah usted va a ir caminando que yo lo hecha lo lleva en la calle y lleva en un palo de leña un palo de leña donde está el palo de leña desde aquí y yo y que se hicieron las mujeres ah 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 otro secadero esto secadero entonces por tiempo se llena de café jesús ya no el café no produce nada ah entonces esto es viejo aquí ese viejo ah bien viejo ah igual que ese cimba ese cimce le ve que ve bueno y vean como ya no ya no ya no ya no ya no ya no entre más leña lleva más gato más gato entre más gato hay menos ratones hay menos ratones hay que no ya no no ya no ya no ya no ya no ya no ya no ¡Venga Bolívar! Es bonito que se ve de aquí a allá el mogote y todo eso. ¿Esto no hubiera venido? A esta entrada no. Oye. Oye, oye. O sea, a lo mejor ya usía para comer. Sí, la lila. Vamos a ver que vamos a ir siempre ya usía. Vea que está yo tal ahí. Toda esa pared, esa lomita. Mucha agua hay aquí, Jesús. Esa, agua pequeña. Ahí está la yaustía pastoreo. Esa es la misma agua que estábamos bebiendo, ¿verdad? Sí, es la misma. Aquí hay luz de aquí, ¿verdad? En este campo. Sí, ya hay luz. A veces se va. Pero a veces no le parece. Sí, ¿no? Vamos. Sí, vamos. Mucha taillota, ¿eh? Hay... Ahora no se le ve frutas, acá. Ayer la cogían... la cortaron ayer por eso que no tiene como cada qué tiempo la corta en la trayectoria cada quince días crece rápido la trayectoria la corta en cada quince días aquí se ve una que está media llenita pero se inventa muchas cosas jesús con eso la gente que hacen atarruces, bicochos los que hacen con las payotas, hay vitaminas, hacen vitaminas usted sabe que antes a veces en los campos de jesús que cuando había muchachas bonitas que iban algunos jóvenes de otros sitios enamorados y cosas, no sé si usted ha oído su cuento y los jóvenes del mismo sitio donde son las muchachas, a veces les caía bien las muchachas pero como la gente era muy tímida no decía nada y venían otros jóvenes de otros sitios y que cuando eso los muchachos se iban ellos con dios les caían hasta yotazo como quien dice no te enamores de ella que a mí es que me cae bien sí que ellos son de ajedreziqui sí seguimos, seguimos sí, el agua seguimos ay, mi gran cosa bolívar como que no quiere no, yo lo llevo no, yo lo llevo y esta bolívar para hacer un puerto el puerto de luz si esta, si esta así la gente está trabajando si esta, si esta así si esta, si esta así parecía que iba a ver parecía que estaba aquí si vamos a ir a Bolívar se vende un puerto de luz usted no quiere no quiere comprar un puerto de luz ¿O es la mata de guayaba que vende? Un pote o un pote. A lo mejor no sabe si es la guayaba que se vende. Bueno, si yo la alcanzo me la llevo gratis, pero está muy alta. Este es reno, pero está bonito ahí. Es como un alto aire, ahí se ve el mogote. Es más bonito seguro. Es una franja de telecuelita de aquí. Ah, telecuelita. Ah, pues la escuela ahora no va a receso a las 12. Ya ve, ya lo tuvieron. Pues gracias a Dios que yo no estudié en estos tiempos. ¿Te imaginas tu frente de 10 y media a 4 años tarde? No, no. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, no, no, que son nuevecitos y dale un cenato, eso es diez, mire, eso es nueve pocos. ¿Eso es un suyo, Jesús? No, de más niña. Ah, ok, bueno, sigamos el camino, pues. ¿Está bien? ¿Quién juntó el bocón? ¿Está bien? Ah, pues entonces sí, la vamos a voltear. ¿Está bien? ¿Dejaron una batata asando un poco más? ¿Está bien? Hola. Mira, si miren las guayabas fresas, tú lo que has visto. Sí, ah, está, tiene. Guayabas fresas. Una liga entre guayabas y fresas, mira, esas rojitas. ¿Tú no has oído mencionar? Yo he oído mencionar así que dicen guayabayuca. Guayabayuca. Guayabayuca, pasear el pita, pasear el majarete. Ay, no. Sí, bo' loco. No, bien, no. No, bien. No, bien. Para que la gente sepa, el don aquí y la doña son los que ellos Jesús, por ejemplo, no tiene casa ni nada, ellos son los que le dan, le han dado albergue y donde ahí detrás, en la parte de atrás, como una casita aparte, ellos son los que han hecho la obra de calidad de darle casa a Jesús aquí, gente muy buena. Por ahí en el 73 que los ojos, aquí nosotros, si hay que usar nosotros aquí, ¿se ha quedado a pintar nosotros? En el 73, pues hace mucho. En el 73. Wow. Porque es jovencito, porque usted vive así, pero es jovencito. Jesús. Jesús dijo que es un par de siete. Oye, de siete, ¿no es 37 años? ¿Usted es joven? Claro que sí. Es que es lo importante, es como uno se sienta así. Exacto. Vea, yo me siento de ochenta y pico. Ah, vea la mata de macadamia, por eso que usted la conoce. Ahora me recuerdo, sí, que nosotros la vimos. Mira, 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 mira. No sé. Esas son duras. Esas son duras, pero son dulces. Bueno. Unos coquitos, sí. ¿Qué asada que comen eso? ¿Asada? ¿Asada o qué? ¿O qué? Porque es que es más allá, ¿no? Ah, pues yo no había oído de lo que se la comen asada. ¿Qué es más allá? Hay que hacer asada aquí en Magusa. Oh. Oiga. Oiga. ¿Qué es Bolívar? Me trajo la leña y me la pico. Ay, grudo. La pico. Ay, usted sabe lo que es. Ah, Bolívar no es fácil. Bueno, nosotros de que íbamos a traer un par de huevos, de que Pablo lo está inventando y ponche y cosas, pero yo no sé si, yo creo que Bolívar no lo encontró. No lo encontrarán, pero en otra hora hay que hacer, si yo quiero. ¿Será? Pues yo quiero que ustedes tomen y ponche. Ah, pues usted había inventado algo, ¿eh? En el fogón, ¿fue esta mañana? Es calito, que puso asaí en la batata. Y usted me, 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 no me supo hacer la cosa. Claro, la batata. Porque era que tenía que dejarla para en la puerta, para que se salga, porque no iba a por eso. Ahí se le van a palmar. Mmm. Sí. Porque él no supo hacer las cosas. Usted sabe lo que es. Puso a que se le va a palmar. Digo, como es temprano, yo le voy a meter a un bebé, como yo le voy a poner otra pala. Mmm. ¿Dónde va a estar ti y cazaste? Sí. Usted sabe lo que es. Lo que va a aplicar. Ah, que hay que tapar los dos, yo le he dejado. Los dos los dos, ¿eh? Porque no, no le da calor, ¿eh? Mmm. 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 Como que se, se oscureció aquí, un pronto. Sí. Sí. Alguna nube espesa que está cruzando. Sí. Sí. Es una ancha. Es una ancha. Es una ancha. Es una ancha. Será que el agua se va a ir para otro lado. Pues sí, pero viene a borrilla ahora mismo para que se le manche. Ahí va. Oh. Oh. Pero que si usted me quiere dar un guinero, es dos manos, nada más usted oye. ¿Qué dos manos? ¿Cómo va a hacer eso? Sí. No. Para que le dé para todos. Nosotros no lo repartimos, ¿eh? ¿Por qué usted le pone agua ahí? Ah, sí. Para que no se muevan. No, no se muevan. Sí, que ya voy a plantita. Ahí está, la lleva, la viva. Ah, se la viva. Entra una brisa tan fuerte, se la lleva, ¿ves? No, no. No, no. No, no. ¿Vamos a hacer una chicharrita de la chiquita? Sí. A esta gracia de que anda pajarabacoa, parece. De que anda pajarabacoa. Por verdad ahora me acuerdo yo que usted dice que bebe café hasta 7 veces en el día, me dijo usted la otra vez. Ahí sí te va a tomar un chingo, mira. ¿De café? Tal vez ahorita. No, tómeselo ahora, porque ahora que está, colamos ahorita más caliente. Pues no se apure ahorita, no se preocupe. Déjame mirar este caballito que anda por aquí. Bueno, pues las guayabas se están perdiendo. No. 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 Qué sombrita tiene tomate. se come guayaba allá está el mogote sobresale mucho desde aquí antes en los campos así empalizaba los alambres se sembraba mucha java si digo yo jesús que antes se sembraba mucha java en la empalizada tiene una mata de aguacate ahí mismo en el patio si mire tiene también como? y el piloncito hace mucho uno lo usa? no, no se está usando porque no hay café no hay café cuando vuelve el café? en diciembre? el colín se le ha pedido no, este está por ahí me he quedado me cago en el asil le cayó esa guarnabana le había botado el aire ah, le había botado el aire está malo le había botado el aire le había botado un aire le salió Gracias Jesús, y es mejor que llueva, porque si no llueve entonces se queda el calor, como atrapar la monstrua. ¿Quién fue Jesús que le hizo este fogoncito? Yo no me acuerdo. Entre Saturno y Cali, el vecino de ellos, el que roció de la batata. Mira hasta que colemos ahorita, que vamos a colar. Esta es la entrada, como dicen en los restaurantes. Esta es la entrada y ahorita viene la salida. Ahorita viene el salida. Ahorita va a colar para todos. Había un hombre que lo invitaba a un restaurante a comer, cuando iba entrando, había como un escaloncito más alto y se cayó, ahí se dio. Y cuando están sentados, llega el mesero, ¿quieren probar la entrada? Dicenlo, no, ya la probé. Pero ya caigo. Caramba. Si. Siéntese por aquí, vea. No, no, vea, vea, sientese. Esta sillita está bien, vea. Pero viene toda tu apabandita, toda bandita. No, pero siéntese usted ahí, que eso es la silla del jefe. Siéntese ahí, que vos venísse aquí mismo. Siéntese usted. Siéntese usted. Que es lo que se ve de manche. ¿Y donde usted lo tiene? Vea, aquí mismo. Tengo que hacer la gran tirana pa. Aquí mismo. Véjame verlo entonces. A mi me gusta ver todas las cosas de campo que se hacen. Ah, venga, venga, voy tomando este café. ¿Ve dónde usted se comporta la gran tirana pa? Vea so etwas, venga. ¿Vosotros Dios estás 원通ada en Australia? Lo quien говорил es que se sint deceived en Australia.